Salmo 28, de David, así a ti clamo, Yahvé, roca mía, no estés mudo ante mí, no sea yo, ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa, oye la voz de mis plegarias, cuando grito así a ti, cuando elevo mis manos, o Yahvé, al santuario de tu santidad, no me arrebates con los impíos, ni con los agentes de mal, que hablan de paz a su vecino, mas la maldad está en su corazón, dales, Yahvé, conforme a sus acciones, y a la malicia de sus hechos, según la obra de sus manos tratales, págales con su misma moneda, pues no comprenden los hechos de Yahvé, la obra de sus manos, derríbelos él y no los rehabilite. Bendito sea Yahvé, que ha oído la voz de mis plegarias. Yahvé mi fuerza, escudo mío, en él confió mi corazón y ha recibido ayuda, mi carne de nuevo ha florecido, le doy gracias de todo corazón, Yahvé, fuerza de su pueblo, fortaleza de salvación para su ungido, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastorealos y llévalos por siempre.